El patrino Sensación Caney Sensación Caney Adelipilucio Sensación Caney Ok Ajá Bueno señoras y señores Hay que respetar los horarios Porque si no esto se nos vuelve un pinche desmadre Así es que todos venimos a trabajar Por eso se hicieron los horarios El patrino Sensación Caney Cuando tú oigas mi ritmo Cuando tú oigas mi ritmo Seguro te va a gustar Porque te juro que lleva Sabor a güiro y a conga Y los timbales mayumba Vamos a seguir adelante señoras y señores Hoy en esta noche 15 minutos nos toca a cada quien Porque bueno esto ya se nos está haciendo un pinche desmadre Vámonos con el primer número de la noche Los robots más adelante Y quiero mandarle los primeros saludos Dice llegó la banda cabrona de San Felipe del Progreso Toda mi gente de Ixlahuaca Sonideros del Barrio Marco Carlos Versalles Para mi gente de Santiago Tianguistenco San Lorenzo Bubuetitlán Tierra Sacrada Toda mi gente que ya nos acompaña Hoy en esta noche Señoras y señores Vámonos con el primer número de la noche De la padrinomanía Sensación Caney Y quiero dedicárselo muy en especial Para toda mi gente de La Merced La organización Puro Rostro Que ya se encuentra con nosotros Mi gente de La Candelaria Y toda la banda que ya se encuentra presente En este lugar Oye como empieza el sabor Vamos a empezar la rumba Hoy con quien Así estamos iniciando Bienvenidos En agradecimiento de El aniversario del padrino Y el lanzamiento de la que buena Esta noche quien El padrino Vamos a bailar Oye Bienvenidos Deja el sabor Dice para El perri El rayo Iván Ese Beto Todo el barrio de la Meche Bienvenidos Hoy con la padrinomanía Apoyándolos desde Hidalgo Desde Hidalgo Tlalpan Para el rincón Ese rincón Sabi Ese Carmen El Beto Adictos aferrados a quien La padrinomanía Oye La fresita infame Esta noche Oye como dice Los aferrados Ese rula Ese tiburón Toda mi gente de Atizapán Atizapán de donde Atizapán de Zaragoza Donde se baila y se fuma De cual De lo más gachado La masa pestosa Vamos Para la banda de la Colonia Maravillas Ese huevo Ese micro El Charal Hoy siempre con quien El patrino Sin focio Un canel Ándale para mi amante La Sandy Bella Esta noche ya llegó Ándale para la Chaparrita Video filmaciones Fotorámico Vámonos Para mis ahijados Los Ponce Chucho Baronda Lupita Toda la gente de La Pensil Oye Ándale para Sonido 64 Ese maestro Mario Bienvenidos Saludos dice para Gary Laura Las hijas de Itzel Naomi Y la pequeña Cami De su tío Jorge Ahí te habla Jorquito Ándale Ándale Pío Toda la gente de Lázaro Cárdenas Toda la gente de la Doctores Vámonos Como dice Mi gente de San Lorenzo Huehuetitlán Ándale Toda la familia Terrazas Toda mi gente de Tepito Padrino Maníaco Discalis Esta noche Para el famoso Mauricio Esos niños explotados Toda la banda cabrona Siempre con quien La Págino Maníaco Ándale pura colonia Pencil Vámonos Dice Saludos para Este Panchito Toda mi gente de San Vicente Toda mi gente de San Vicente Chicos Luapan La Págino Oficial Ándale Udimix Juanito Alimaña Toda mi gente de La Pensil Vámonos Ándale para todos los 103 Allá está Revolución La Udimix Puro 103 Todos en 15 15 Vámonos San Miguel Almoloyán Todo el Club Tartel 13 Julio César Pilar Zahí S. Cuadros Siempre con quien La Págino Maníaco La Págino Maníaco Se va Anden esos robotsitos Ya que se alisten Pa' que salgan a bailar Toda mi gente de Toluquita Presente ya Adictos Sonés Todos los adictos sonideros Arturo Nede Ese Japo Lalo Chico Ándeles Echore Todos los Panchos Locos San Miguel Almoloyán Vámonos Ándale tío Spermin Ya se va El Patrino Sensación Caney Vamos pa' caracas Vamos a continuar Adelante señores Dice Y quiero dedicarle Este evento En agradecimiento Como cada año Con este el tercero Ya Que bueno La Padrino Manía Sensación Caney Después de su Grandioso aniversario La banda ya lo sabe Hacemos un evento Totalmente gratuito Y bueno pues hoy Que chingón evento Junto con El lanzamiento De la que buena 940